Bien, buenos días. Buenos días. Los que van llegando. Y los que ya estaban, recuerden que deben de pasar lista en el chat. Y de todas formas, al final de la clase vuelvo a pasar. Entonces, para que se empiecen a anotar, por favor. Gracias. 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 saben las indicaciones, solo pueden escribir dudas, pueden levantar la mano durante la sesión por cualquier duda que vaya surgiendo o al final de la clase, deben de pasar lista en el chat y aparte voy a pasar lista al final de la presentación, ¿vale? Bien, iniciamos el título es el complejo minería, ganadería y agricultura, ¿vale? Bien, para iniciar vamos a hacer la actividad de la página 140, la número 1 que nos pregunta, recuerden poner título por favor chicos, el número de actividad y la página. Nos pregunta, ¿qué condiciones naturales favorecían el establecimiento de las ciudades? Y después nos preguntan, ¿cuál fue la importancia de los minerales metálicos para la creación de ciudades de la nueva España? ¿Qué ciudades saben que son de origen minero y qué otros productos necesitaban estas ciudades mineras en el virreinato? Entonces, les voy a dar unos minutitos por favor para que contesten. Los chicos que se van integrando, buenos días, escriben por favor su nombre en el chat para pase de lista y empezamos a hacer la actividad número 1 de la página 140. Solo respuestas, por favor. ¿Sí me escuchó? Sí, mi. Sí, gracias. Si me dejo de escuchar o me escucho cortada, me avisan, ¿vale? Sí. Sí. Así es. Buenos días, los chicos que van ingresando, por favor. Por favor, realizan la actividad número 1 de la página 140 de su libro. En el cuaderno escribimos título y solamente las respuestas de las preguntas que están ahí. Si no se saben alguna, no se preocupen. Ahorita, de todas formas, las vamos a consensar todas, ¿vale? Chicos, recuerden cerrar micrófonos. Gracias. Gracias. Los chicos que van llegando no se preocupen. Escriban su asistencia en el chat y empiecen a hacer la actividad, por favor. Gracias. ¿Listo o quieren dos minutitos más? Chicos. Dos minutos, por favor. Ok, gracias. 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 ¿Hay que hacer eso? Creo que está en la pantalla. Sí, los chicos que se acaban de integrar, pasen lista, por favor, en el chat y empiezan a contestar las preguntas de la actividad 1 de la página 140 en su cuaderno. Pura respuesta, por favor. Gracias. Chicos, les pido, por favor, ser lo más puntuales que se pueda para que luego no estén carrereados haciendo las actividades, ¿vale? Listo, mi hija. Listo. Un minutito más por los que llegaron tarde y se integran a la actividad, por favor. Bien. Vamos a iniciar la actividad. Los que ya tengan sus respuestas, los que ya tengan sus respuestas, les pido, por favor, que vayan participando. De preferencia, no solamente una persona, ¿vale? Bien. La primera dice, ¿qué condiciones naturales favorecían el establecimiento de las ciudades, chicos? Los ríos y las tierras fértiles. Exactamente. Exactamente. Acuérdense que desde las primeras poblaciones se colocaban cerca de los ríos precisamente porque tenían la actividad de la agricultura. Entonces, estar cerca de algún río les favorecía para que su cauce les ayudara a beneficiar lo que sembraban y que las tierras fueran fértiles. A partir de la llegada de los españoles, también se establecían de acuerdo a los recursos naturales que encontraban principalmente en las minas. Entonces, ese se volvió también una condicionante para el establecimiento de las ciudades, ¿vale? Muy bien, gracias. La segunda, ¿cuál fue la importancia de los minerales metálicos para la creación de ciudades de la Nueva España? ¿Alguien más que quiera participar? Que con los metales creaban torres, templos, trajes y algunas armaduras. Exactamente. Los españoles utilizaban armaduras. Aquí no. Aquí el tipo de vestimenta era diferente. Sin embargo, acuérdense que también fueron los mismos aztecas los que les mostraron a los españoles a su llegada toda la variedad de metales que tenían. Cuando les dan los regalos precisamente para que no los invadan, que no sirvió absolutamente de nada, solamente despertó más su curiosidad. Porque el valor que tenían aquí esos metales no era el mismo valor que tenían en Europa. En Europa ya estaban las monedas incluso hechas de algunos de esos metales. Aquí únicamente se ataviaban con ellos, ¿no? Los usaban como adorno. No le daban la misma importancia que se le daba a Europa. Entonces, los minerales metálicos para la creación de ciudades fue fundamental porque fueron las ciudades mineras las que tuvieron más auge en la Nueva España y era la base principal de la economía. Muy bien, gracias. ¿Qué ciudades sabes que son de origen minero? ¿Alguien más? Pachuca. ¿Qué otra? Hidalgo. Guanajuato. Guanajuato. Bien, ¿qué otra? Taxco. Zacatecas. Zacatecas, muy bien, gracias. Son de las principales y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué otros productos necesitaban estas ciudades mineras en el virreinato? ¿Herramientas, alimentos? Exactamente. Si querían producir la minería, empezaron a utilizar otro tipo de herramientas, incluso también para la agricultura. Va a haber una gran diferencia entre lo que era la agricultura prehispánica y a la llegada de los españoles, cómo empieza la agricultura en la Nueva España. Eso lo vamos a ver desglosado durante las clases posteriores, ¿vale? Ahorita nos vamos a enfocar en qué. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Las principales ciudades mineras, bueno, la primera era Guanajuato, ¿sí? De ahí se sacaba plata y oro. Tuvo un papel muy importante porque... ¿Tenemos que copiar algo? ¿Tenemos que copiar algo o hacer un resumen? No, acuérdense que su resumen es para ustedes, para estudiar. Y de todas formas, si no les alcanza el tiempo, esta presentación está en biblioteca para que lo hagan con calma, ¿vale? Ahorita lo único que van a subir es la actividad que hicimos ahorita, la del cuaderno. Es la única que van a subir en actividad de clase, ¿vale? El resumen es para ustedes. Bien, entonces, la ciudad de Guanajuato fue de las principales, incluso de ahí toma su nombre, y su auge minero se dio en 1546. Pachuca, otra ciudad que ustedes también ya habían mencionado, también comenzó su desarrollo minero. Y, este, aparte tuvo otra connotación también por la naturaleza que tenía este estado. Zacatecas también, de las tribus indígenas ya sacaban de las minas algunos metales y piedras preciosas. Entonces, a la llegada de los españoles, fue la segunda principal para lo que fue España. San Luis Potosí también surgió en 1592 y principalmente tenía yacimientos de plata. En Monclova también, para 1577, la mina de la Trinidad fue una de las principales en ese entonces. Taxco, bueno, ustedes, las personas que han ido a Taxco, chicos, ustedes mismos han visto que hasta la fecha es algo que distingue a Taxco, ¿no? La venta de oro y de plata. ¿Por qué? Porque tiene uno de los yacimientos más grandes en cuanto al metal de plata. Entonces, la mayoría de la población se dedicaba a la actividad minera. Se caracteriza también porque tiene todavía, bueno, quedó en la estructura de la ciudad el ambiente virreinal, lo que era todo lo del barroco. Y no hay más que ver el templo de Santa Prisca. No sé si alguno de ustedes ha ido de vacaciones a Taxco y en el templo de Santa Prisca empieza un recorrido que te dan por todas las instalaciones. Te van diciendo, pero está muy manifestada toda la corriente barroca. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los frailes les enseñan el arte a los indígenas y ellos ponen su propia característica dentro de los templos? ¿Alguien ha ido a Santa Prisca? Yo fui a Taxco, pero no a Santa Prisca. Bien, Santa Prisca es la iglesia que se ve luego, luego ahí llegando a Taxco. ¿Sí? Sí, creo que sí, pero no entré. Exactamente, por fuera es muy notoria. Si tienen la oportunidad de ir, vean y escuchen la historia. Está interesante. La iglesia, bueno, entra desde afuera, se ve, es muy notoria porque está grandísima. Pero si tú la ves por dentro y haces el recorrido y escuchas la explicación, pues sí te vas a dar cuenta de un antes y un después de la época prehispánica y lo que fue la época virreinal aquí en Taxco. ¿Vale? Bien, dénse esa oportunidad de conocer Taxco, chicos. Bien, las actividades económicas en el virreinato, algunas ya estaban establecidas de la época prehispánica, otras se incorporan, ¿no? La principal, bueno, la agricultura, que era la que pues de ahí surgía el alimento prácticamente para todos. La ganadería, esa sí es heredada del virreinato, porque acuérdense que nosotros no teníamos algunos tipos de animales que los españoles luego traen acá para América. Y, bueno, la minería, la minería se daba, pero no con el auge que se da en el virreinato. O sea, sí sacaban de las minas en la época prehispánica, pero el medio y la cantidad pues era menor a lo que se produjo mucho después, cuando ya nos colonizaron y empieza la avaricia por esos metales, porque como ya les había dicho, no era lo mismo el valor que tenía aquí el oro y la plata que en Europa. La minería en el virreinato, bueno, como ya les había mencionado, fue la actividad base de la economía, fue la motivación de los españoles por la ambición, ¿no? Les manda regalos, este Moctezuma, aquí a la llegada, lo que para ellos era pues normal, porque lo utilizaban hasta para taparse las muelas, empieza a mover esa ambición de conocer todas las tierras, todo lo que conforma lo que es el continente americano. Y acuérdense que nosotros tenemos geográficamente, pues, de los yacimientos más ricos en esos metales, aparte de que tenemos mucha diversidad y biodiversidad en lo que es todo el continente americano. Bueno, entonces también eso, todas esas condiciones dieron auge para la minería en el virreinato. Empezamos lo que es al norte de Guerrero, en Taxco, Tejucupilco, en el Estado de México, en donde se empieza la colonización y se empiezan las primeras explotaciones en minas, lo que es en Hidalgo, en Guanajuato y en Zacatecas, ¿no? Se convierten en centros mineros, en villas, que fueron las primeras ciudades que se fundaron, pero acuérdense que también requirieron mano de obra. Como era muy pesado, ¿por qué no crean que ahí iban diario y se regresaban a su casa? No. Si empezaban a escarbar en una mina, pasaban meses y no les permitían salir. Eso también ayudó a que la población indígena, se acuerdan que ya habíamos visto anteriormente, que se disminuyera. Entonces, durante toda la época prehispánica, se mostró un paisaje natural. A la llegada de los españoles, bueno, el paisaje cambia radicalmente porque empiezan a ser los grandes túneles y empieza a haber más profundidad en las minas. Entonces, como empieza a escasear la población indígena, empiezan a atraer esclavos negros para que empiecen principalmente el auge de la minería. Bueno, obvio que, acuérdense que los primeros españoles que llegaron empiezan a mandar algunos tesoros a España y esto despierta la ambición de la corona española y pues empieza a mandar más gente para que sus territorios pues sean más. Acuérdense que después algunos otros pueblos o países de Europa también empiezan a hacer expediciones y algunos también se empiezan a apropiar de territorios. Pero los principales yacimientos eran los de oro, plata, cobre y hierro. ¿Vale? Posteriormente tenemos también que, bueno, empiezan a explotar más lo que es la agricultura y se empieza a introducir la ganadería. Pero pues la verdad se enfocaban más a lo que era la minería. La mano de obra aborigen, bueno, se veía sometida, era maltratada. Pasaban meses y hasta que no cumplieran como una cuota, por así decirlo, los dejaban salir de las minas. Por eso es que muchos indígenas, como no estaban acostumbrados a ese trabajo tan pesado, pues no aguantaban y fallecían. Aparte, la corona aplicaba un impuesto conocido como el quinto real, que era el 20% de la producción extraída, apoyándose en una serie de bulas que eran leyes emitidas por el Papa Alejandro VI en 1494. Acuérdense que varios viajes de expedición los pagó la Iglesia Católica, el Papa. Entonces tenían que pagarle a él un 20% de lo que se extraía de las minas. Aunque la corona se quedara con algo, pues también tenían que darle sus privilegios al Papa porque pues él había apoyado las expediciones. Entonces, la minería fue una actividad privilegiada y empezó lo que es el mercantilismo, ¿no? Lo llevaban a Europa y bueno, eso le dio gran importancia a España porque de ahí pues muchos años estuvo también basada su economía. América, bueno, ya como les mencioné, tuvo gran auge en minería porque pues tenía toda la ventaja de que su territorio tenía esas características. Otra cosa que se inició, como les decía, cambió en cómo se trabajaba en las minas. La extracción de plata y oro y bueno, no era en la misma cantidad. Ya al haber un comercio, sí es necesario cumplir con ciertas metas y como se vendía en Europa y demás, pues las técnicas de extracción cambiaron, ¿no? Y para separar los metales antes se utilizaba lo que era la amalgama y las vetas que ya estaban más adentro, pues empiezan a excavar. Para esto también se empiezan a utilizar los animales de carga. En 1955, Bartolomé de Medina crea la separación de plata a través de la sogui, que es mercurio. Entonces también este elemento se vuelve muy importante. No solamente la Nueva España tuvo que importar a sogui porque aquí no lo había. En cambio, en Perú, que fue otro virreinato, que también se distinguió mucho por tener las minas, principalmente la de Huancabelica y la de San Luis, empiezan a... Ellos sí tenían ese metal, no lo exportaban. Entonces su producción empieza a aumentar y estas dos minas, y posteriormente aquí la de Zacatecas se vuelven de las más importantes porque eran las que daban más producción de metales y aparte se empiezan a utilizar los hornos para la fundición de los mismos y convertirlo en lo que la corona española necesitaba en ese momento. Bien, bueno, los centros mineros, pues fueron las ciudades que crecieron más rápidamente. ¿Por qué? Pues porque se necesitaba más gente. Entonces empezaron a atraer más gente, empezaron a llegar más esclavos, se empiezan a poblar más. Entonces, desde niños se empieza a trabajar en lo que son las minas y demás. Entonces todo esto da auge para que esas ciudades se conviertan en las más importantes y crezcan. Al crecer una ciudad, pues van necesitando ciertas características, lo que es vivienda, alimento. Entonces todo en ellas empieza a ser más comercial porque pues tienen más necesidades por la cantidad de gente que va llegando. La minería fue un monopolio comercial y se vio afectado por el contrabando, ¿no? O sea, se contrabandeaba en ese entonces el azogue y el hierro. Se revendían algunos minerales y la salida de lo que era la plata a través de embarques, pues también se quedaban, se llegaban a robarlos y los revendían. Entonces principalmente lo que eran los franceses y los ingleses eran los que más se beneficiaban del contrabando. Entonces ahí hay un mapa de las principales ciudades mineras. Taxco, después se incorporó Durango, Guanajuato, Pachuca, Zacatecas y San Luis. Y otro virreinato que también aportó mucho, como ya les había comentado, fue el virreinato del Perú. ¿Vale? Bien, la agricultura. Aquí nada más vamos a mencionar. Bueno, los españoles trajeron de Europa nuevas especies de animales y vegetales. Cambia radicalmente la concepción de la agricultura. Ya no la hacían como en la época prehispánica. ¿Se acuerdan que nuestra base alimenticia era el maíz? Ellos nos traen el trigo y se empieza a elaborar el pan. Otras novedades que ellos trajeron fue la siembra de hortalizas. Nosotros utilizábamos las chinampas, pues ellos nos traen las hortalizas y ahí se empiezan a sembrar zanahorias, lechuga, lenteja, ajo, cebolla, cilantro, perejil, rábano, acelgas y empiezan los árboles frutales, ¿no? Que no había también aquí, como el naranjo, el nogal, la vid, el limón, el olivo, el durazno y la mandarina. Ahorita nada más vamos a comentar así. En otro tema vamos a profundizar más en lo que fue la agricultura. La ganadería, bueno, ya habíamos visto que cuando llegan los españoles les sorprende la altura de ellos porque creen que es el caballo y el hombre una sola cosa, una sola forma. Ya después ven que no, los caballos son aparte y, bueno, en estatura, pues sí, eran más altos los indígenas, eran más bajitos los españoles. Sin embargo, lo que son los caballos y otros animales que también traen, pues se vuelven parte de la ganadería y empieza la crianza de cerdos, ovejas, vacas, pollos y gallinas. Aquí en las aves que más destacaban, pues era el quetzal, que por eso se utilizaban las plumas para los adornos que utilizaban en la época prehispánica. Bien, ¿qué van a hacer de tarea? Van a realizar la actividad número 2 de la página 142 de su libro. ¿Qué les piden ahí? Una infografía donde representen la estructura de una ciudad minera del virreinato, de acuerdo a lo que les acabo de decir. Fueron las que más crecieron, las que más iglesias tuvieron, porque acuérdense que el arte barroco precisamente se plasmaba más en las iglesias. Si había mercados, si había plazas, si había alguna avenida principal, cómo eran las viviendas y van a ponerle ilustraciones. Aparte de que les piden describir la funcionalidad de cada espacio durante esta época. Lo que les mencionaba, al ser una ciudad más grande, pues obvio que tiene más demandas de las que tenían otras villas u otras ciudades. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? No. No. ¿No? ¿Todo claro? No. Sí. Ok. Bien. ¿Empiezo a pasar lista, chicos? Segundo A. Fabián. Si alguien escribe en el chat, ¿me avisan? Sí, mis. Sí, mis. Gracias. Fabián. No. Betancur. Luis Ángel. Alejandro Sebastián. Presente. Ok. Alejandra Crespo. Santiago del Valle. Presente. Valeria, Natalia. Están en el chat. Ok, gracias. Aranza. Presente. Abigail. Presente. Carlos. Presente. Brenda. Presente. David. En el chat, mis. Paula Jimena, gracias. Presente. Alexander, no es cierto. Valerín Silva. Fátima. ¿No está Fátima? Diana Jimena. Diana Jimena. Y Zabalegui. Y Zabalegui. Presente. Gracias. Segundo B. Miss, ¿quién sabe quién habló? Miss, creo que habló Dana. Sí, exactamente yo. Dana. Gracias. Gracias. Dana. Ya tienes tu asistencia, Dana. Gracias. ¿Quién son? ¿No está? Karen. Presente. César. Presente. Zahid. Deniz. Presente. Isaac. Presente. Lizette. Sherlyn. Sí está, Miss. Presente. Gracias. Sherlyn. Presente. Nicole. Yo. Elizabeth. Presente. Y Manol. Presente. Adán. Presente. Leilani. Presente. Eduardo Terreros. En el chat. Gracias. Y Sergio. Presente. Ok. Bien. Entonces, de los de segundo A. Nadie. ni Fabián, ni Betancur, ni Luis Ángel. ¿No? Bien. Este, chicos, entonces, hacen sus actividades. La primera que hicimos va en la de trabajo en clase. Y la segunda es la de la tarea. ¿Vale? La suben a plataforma. Y si no, me la mandan al correo. Pero les voy a pedir de favor. Le hicieron un segundo correo de Gmail mío, que es mi nombre completo. Y, este, es Marijose Ramírez Velarde, 47, arroba Gmail. Les voy a pedir de favor que ya me empiecen a mandar las actividades a ese correo. De toda forma, la siguiente clase se los anoto para que ya me empiecen a mandar ahí a ese. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es Velarde o Valverde? Velarde. Bueno, pues, cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Pórtense bien. Sí, mis. No. Sí. Que un buen día, mis. Gracias. Igualmente. Hacen sus actividades. Cuídense. Les mando un beso, un abrazote. Gracias, mis. Igualmente. Cuídense. Igual. Bye. Bye. Los quiero. Bye. 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 Bye.